Si te gusta el salmón, esta es una de las mejores maneras de prepararlo. Un plato sencillo pero lleno de sabor y además muy vistoso. Es ideal como entrante en una comida o cena con invitados. Aquí tenemos el salmón. Lo he congelado durante una semana y lo he dejado descongelar en la nevera de un día para otro. Antes de cortarlo le quitamos la piel. Tan sencillo como hacerle un corte entre la piel y la carne e ir deslizando un cuchillo sin sierra y que esté bien afilado. Así sale la piel perfectamente. Fileteamos el salmón en trozos del grosor que queramos pero procurando que todos sean igual de gruesos. Después cortamos en tiras y finalmente en dados. Yo los voy a cortar del tamaño que veis. No son muy grandes ni muy pequeños pero esto va un poco al gusto. Vamos a preparar el marinado. Echamos 5 cucharadas de salsa de soja en un bol. Seguimos con una cucharada de salsa ponzu que perfectamente podéis sustituir por una cucharada de zumo de limón. 4 rodajas de jengibre fresco y un poco de ralladura de lima. Echamos todo nuestro salmón cortado en dados y mezclamos. Tapamos con film y a la nevera durante un par de horas. Vamos con la otra parte del tartar. Vamos a hacer una crema de aguacate. Partimos un aguacate por la mitad, quitamos el hueso y vaciamos la carne en el vaso de la batidora. Exprimimos media lima, echamos tabasco al gusto, sal también al gusto y un chorrito de un buen aceite de oliva virgen extra. Trituramos. Hemos de conseguir una crema con pequeños grumos. Finalmente incorporamos cebolla morada picada, la cantidad al gusto. Mezclamos bien. Ya tenemos todo listo para montar nuestro plato. Ponemos en el fondo nuestra crema de aguacate y la repartimos bien. Echamos un poco más de cebolla morada picada. Sacamos el salmón de la nevera, quitamos el jengibre y removemos. Colocamos sobre la crema de aguacate. Sed generosos con el tartar, es el gran protagonista del plato. Decoramos con una ramita de eneldo y ya solo nos queda disfrutar de este auténtico manjar.